Vamos ahora a Medio Oriente y también a Brasil con más noticias del mundo. Sigue la escalada de violencia de los rebeldes sunitas con ataques que dejaron en junio 2.000 iraquíes muertos, entre ellos más de 1.300 civiles. Una encuesta realizada en los Estados Unidos culpa al gobierno de George Bush por la invasión de 2003 y la actual crisis que vive Irak. La policía israelí detuvo a seis judíos por el crimen de un joven palestino de 16 años al que prendieron fuego tras secuestrarlo en un barrio de Jerusalén Este, ocupado y sumado a su territorio por Tel Aviv. El propio primer ministro Netanyahu calificó de horrible al asesinato. En medio de la celebración del Mundial de Fútbol se largó la campaña electoral en Brasil para las presidenciales de octubre tras el cierre de las postulaciones. La actual mandataria, Dilma Rousseff, irá por su reelección, en tanto que el principal opositor, Aesio Neves, criticó la utilización política del evento deportivo.